Antes de comenzar este tutorial quiero agradecer a los 137 suscriptores que ya están en mi canal y de igual forma hacerles una cordial invitación a los que todavía no lo están a darle clic al botón de suscribirse y activar la campana para que puedan ver las notificaciones de todo este contenido que tengo aquí y del que iré subiendo, ¿sale? Recuerden que mi canal es Arctime95 por si lo gustan compartir con sus amigos. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar a configurar los layout para que ustedes puedan convertir sus planos de DWG a PDF y de esta forma los puedan llevar al plotter a imprimir, ¿sale? Es una manera muy sencilla que a continuación se van a dar cuenta de ello. Ok, aquí nos damos cuenta de que tenemos tres pestañas en la parte de abajo. Esta primera pestaña es esta ventana model donde dibujamos y hacemos prácticamente todos los planos. Y aquí junto tenemos dos que por, ahora sí que por default vienen en el programa que dicen layout 1 y layout 2. Aquí nos va a permitir configurar los planos para la hora de convertirlos a PDF. Quiero decirles que ustedes pueden agregar aquí las cantidades de layout que quieran pulsando el icono de más. Así que esto es una gran ventaja, no crean que solo tenemos estas dos pestañas, sino que ustedes pueden agregar la cantidad de layouts que quieran. Y también los pueden renombrar dándole clic derecho a esta parte de la pestaña para que a continuación puedan renombrarlo. Si nos damos cuenta aquí ya abre esta ventana y nos dice rename, le damos clic ahí y podemos ponerle por ejemplo arquitectura, le vamos a poner para que sirva de ejemplo. Entonces vamos a dar clic en cualquier parte de esta sección y automáticamente ya nos guarda este nuevo layout con el nombre de arquitectura, ¿sale? Ok, una vez que ya tenemos el plano, antes que nada quiero hacer un paréntesis aquí. Este plano lo hicimos en el video anterior. Les voy a dejar acá arriba una etiqueta para que ustedes se den una vuelta para que vean cómo llegamos hasta esta parte, ¿sale? Ok, bueno nos vamos al apartado de layout de arquitectura. Una vez que tenemos aquí esta sección, vamos a dar clic derecho y nos vamos a Page Setup Manager. Vamos a pulsar esta opción y nos va a desplegar la siguiente ventana. Nos vamos a ir a Modify, damos clic ahí y aquí nos va a aparecer todo lo que tenemos que configurar. En esta sección donde dice Printer Plotter, aquí nos aparece la opción Name y tenemos que buscar aquí la sección de DWG a PDF. Si se dan cuenta es esta y vamos a dar clic en esta opción. Una vez que damos clic en esta opción, nos vamos aquí a este apartado de Plots Type Table. Si se dan cuenta aquí, damos clic en esta flecha para desplegar todas las opciones y nos aparece lo siguiente, ya sea que quieran su plano a color o no sea a escala de grises. En este caso lo voy a poner en Monochrome, que realmente es lo más, ahora sí que es lo más que se utiliza, ¿sale? Ok, ahora en este apartado donde dice Paper Size, nos indica todo el tamaño de los papeles que se pueden hacer. Es decir, si tú quieres que tu plano esté en un papel de 90 por 60, lo configuras de esta forma. Igualmente si lo quieres en tabloide o tamaño carta, aquí están todos los tamaños de los papeles. En este caso yo quiero utilizar el Arc D, que es de 36 por 24 pulgadas, que es el más común de 90 por 60 y el más utilizado. Ok, una vez que ya tenemos aquí configurado el papel que vamos a utilizar, les quiero comentar que podemos irnos a este apartado de Drawing Orientation. Aquí nos va a marcar la orientación que queremos que tenga el plano. Si se dan cuenta, si pulsamos aquí en Portrait, nos da la orientación horizontal. Esta letra A significa para dónde va a estar orientado el dibujo. En este caso yo quiero que la planta esté vertical para que se vea tal cual como está en Model. Así que lo voy a dejar aquí en Landscape. Si se dan cuenta, saldrá así como está tal cual. Ok, bueno. Una vez que ya tenemos así configurado el layout, lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí al botón de OK para que nos ajuste el tamaño. Lo vamos a poner en Close, si se dan cuenta aquí ya está el tamaño de 90 por 60, que es el que estoy poniendo de ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a utilizar este viewport existente. Pero antes que nada, lo vamos a configurar aquí. Nos vamos al apartado de las layers y lo vamos a poner en Death Points. ¿Saben por qué lo vamos a poner así? Para que no salga el contorno del layout y nos estorbe en el dibujo. Así que, pues es muy fácil y sencillo de hacerlo. Ahora, si se pueden percatar, tenemos aquí unas líneas punteadas. El viewport tiene que estar adentro de estas líneas punteadas porque es el área de impresión. Así que, vamos a hacerlo a continuación. Lo único que tenemos que hacer es tratar de que quede adentro precisamente para que todo el dibujo, y especialmente cuando ustedes inserten una solapa, tiene que quedar adentro de las líneas punteadas. ¿Sale? Muy fácil y sencillo, chicos. Realmente es un proceso que nos facilita muchas cosas, y más cuando quieres ir configurando y ya tener listos los planos únicamente para convertirlos a PDF. Ok. Ahora, una vez que ya tenemos ajustado aquí el viewport, lo vamos a escalar. Y para esto es muy fácil y sencillo. Si se dan cuenta, está ahora sí que la configuración así. Para manejar todo el dibujo aquí dentro del viewport, vamos a dar doble clic y nos va a marcar estas líneas de contorno más gruesas. Eso quiere decir que podemos manejar todo dentro del viewport como las escalas. ¿Sale? Y una vez que se quieran salir de esto, vamos a dar doble clic afuera. Cualquier parte de estas menos aquí adentro. ¿Sale? Si se dan cuenta, ya regresa y ya puedes manejar todo esto. Ok. Bueno, como yo lo quiero a escala, por así decirlo, será 1.75 para que sirva de ejemplo. Lo que vamos a hacer es el nuevo comando zoom. Pulsamos la letra Z y nos va a aparecer aquí zoom. Ahora, como yo quiero que sea de 1.75 la escala, vamos a hacer esto. Son 1.000 unidades que representa el dibujo en AutoCAD entre 75, que es la escala a la que yo lo quiero convertir. Y una vez teniendo esto, damos XP, Enter y ya nos asigna la escala de 1.75. ¿Sale? Hasta ahí sería la escala de 1.75 si se viera esta planta así. Ahora, si yo lo quiero hacer más grande, vamos a hacer el mismo proceso. Zoom. 1.000 entre 50 para escalarlo a 1.50. XP. Y si se dan cuenta, agarra nada más la escala porque ya está en 1.50. ¿Sale? Ok, chicos. Digamos que ya tenemos aquí la escala y el archivo que queremos llevar a plotear. Ahora viene lo más sencillo. Damos clic derecho en el layout donde estamos configurando esto. Y ahora nos vamos a ir a la sección de plot. Vamos a darle aquí, continuar. Y una vez que ya está configurado todo, podemos aventarnos un preview para ver cómo va a quedar el dibujo. Lo vamos a checar bien para que sea como lo pusimos tal cual. Si se dan cuenta, aquí está, aquí ya está mi PDF listo. Es realmente como yo lo quiero tener. Aquí está el contorno de 90 por 60, mi plano a escala de 1.50. Lo podemos apreciar para que ustedes se puedan dar cuenta que realmente ya está listo para plotear. Si se dan cuenta, aquí se nota una calidad de línea. Les voy a dejar aquí al final del video las configuraciones de la calidad de línea porque yo ya hice un video. Este video es el primero para que ustedes también puedan darse cuenta y destacar, por ejemplo, que se vea diferente los muebles, al grosor de los muros, etc. ¿Sale? Ok, una vez que ya lo analizamos bien, le damos Escape y pulsamos el botón OK para que nos arroje el PDF. Ahora aquí nos pide la sección donde lo queremos guardar. En este caso, no sé, ustedes eligen la carpeta que ustedes quieran. No sé, por ejemplo, lo voy a guardar... Ahora sí que... Bueno, en otra carpeta. Eso ya es a su gusto, aquí en la carpeta YouTube. Vamos a darle a guardar. Vamos a esperar a que cargue bien el archivo. Esperamos a que no haya ningún error, que realmente es algo imposible de que pueda ocurrir porque ya configuramos todo de manera adecuada. Ahora solo vamos a esperar un rato a que nos arroje la ventana de PDF que automáticamente se va a abrir en el Internet. Y de esta forma vamos a corroborar que hicimos bien el trabajo, ¿sale? Muy bien, como se pueden dar cuenta, ya se está abriendo. Y finalmente, chicos, vamos a tener nuestro PDF a la vista. Si se dan cuenta, ya lo tenemos aquí. Ya configurado y listo para llevarlo al plote y que sea impreso, ¿sale? Bueno, chicos, recuerden que si les gustó el video, si les es de gran ayuda, los invito a que le den like. Y a que se suscriban a mi canal. De igual forma, compártanlo. Eso me va a ayudar muchísimo. Cualquier cosa o duda, déjenlo en los comentarios. Yo con gusto les voy a tratar de responder de la mejor manera para que pueda resolver sus dudas, ¿sale? Sin nada más que decir, les mando un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!